Erika Wenfield perdona a Pepillo Origel, pero no a Marta Figueroa. La actriz y el periodista se encontraron públicamente para limar asperezas, sin embargo, Wenfield dejó más que claro que no buscaría hacer las fases con Marta Figueroa por Bocona. Y es que, aunque sería Pepillo quien recibiría parte de los ataques por los comentarios emitidos contra Erika Wenfield y su hijo, muchos señalarían a Figueroa como la principal responsable de lo sucedido. Y encima de esto, llamarían la atención las disculpas presentadas por Marta, con las cuales parecería no reconocer en su totalidad el error que se le atribuye. Pero, veamos algunos otros detalles. Marta Figueroa, conductora en diversos programas de Televisa, reaccionó a la polémica con Erika Wenfield y afirmó que la única razón por la que debe una disculpa a la actriz es por haberse equivocado al mencionar a su hijo, pues aclaró que ella nunca humilló ni se burló del adolescente. Por su parte, miles fueron testigos como Erika Wenfield y Juan José Origel se reencontraron públicamente luego de la controversia que surgió. Y mientras que Pepillo sería el protagonista de tan compartido gesto de humildad, Figueroa, por su parte, hasta el último momento parece justificar los comentarios realizados hacia el hijo de Wenfield durante sus disculpas. Marta reiteró que ella nunca cometió burlas contra Nicolás y volvió a describir la única situación por la que ofrece una disculpa a la actriz. Además, afirmó que Erika debe escuchar antes de ponerse como loca y exagerar la situación. Por lo que esta podía ser una de las razones por la cual, a pesar de que Origel y Galilea Montijo intentaron disculpar a Marta Figueroa por el comentario que hizo, Erika dijo tajantemente, No, no, conociendo a Martita es muy bocona y no me hagan hablar, porque si voy a empezar a enojarme, mejor ya no decimos nada. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.